La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Por favor abran sus Biblias en el libro de Ezequiel capítulo 9 Ya lo tienen Leemos Comenzando el versículo 1 Dice Había un varón vestido de lino El cual traía a su cintura un tintero de escribano Y entrados Separaron junto al altar de bronce Y la gloria Del Dios de Israel Se elevó De encima del querubín Sobre el cual había estado Al umbral de la casa Y llamó Jehová el varón vestido de lino Que tenía A su cintura el tintero de escribano Y le dijo a Donai Pasa por en medio de la ciudad Por en medio de Jerusalén Y ponles una señal en la frente A los hombres que gimen Y claman A causa de las abominaciones Que se hacen en medio de ella Y a los otros dijo Oyéndolo yo Pasad por la ciudad En pos de él Y matad No perdone vuestro Dice No perdone vuestro ojo Ni tengáis misericordia Matad a viejos Jóvenes Vírgenes Niños Mujeres Hasta que no quede ninguno Pero a todo aquel Sobre el cual hubiere señal No os acerquéis Y comenzaréis por mi santuario Comenzaron pues Desde los varones ancianos Que estaban delante Del templo Les dijo Contaminad la casa Llenad los atrios de muertos Salid Salieron y mataron en la ciudad Y dice Aconteció que cuando ellos Iban matando Y quedé yo solo Me postré sobre mi rostro Y clamé y dije Ah Señor Jehová Destruirás a todo El remanente de Israel Derramando tu furor Sobre Jerusalén Y me dijo La maldad de la casa De Israel y de Judá Es grande Sobremanera Pues la tierra Está llena de sangre Y la ciudad Está llena de perversidad Porque han dicho Ha abandonado El Señor La tierra Y el Señor No ve Así pues Haré yo Mi ojo No perdonará Ni tendré misericordia Haré recaer el camino De ellos Sobre sus propias cabezas Y aquí Que el varón Vestido de lino Que tenía el tintero A su cintura Respondió Una palabra Diciendo He hecho Conforme A todo Lo que me mandaste Que Dios Que Dios nos hable Y nos ministre Hoy a través De la palabra Para poder entender Un poquito Este Pasaje de la escritura Especialmente El versículo En el cual Nos vamos a concentrar Es necesario Tener un poquito De contexto El profeta Ezequiel Desarrolló su ministerio En el cautiverio Cautiverio de Judá Que se terminó En el año 586 Cuando los caldeos Los de Babilonia Destruyeron A Jerusalén Y el templo Nabucodonosor Rey de Babilonia Invadió Tres veces A Judá La primera En el año 605 606 La segunda En el año 597 Y la tercera En el año 586 La última vez Destruyó Quemó el templo Y quemó los palacios Y quemó a Jerusalén Dios Que siempre Está cuidando A su pueblo Y que a pesar Y que siempre En el juicio Se acuerda De la misericordia Y que siempre Antes del juicio Envía a sus mensajeros Tenía Un profeta Dentro del pueblo Que era Jeremías Profeta Que estaba Advirtiendo al pueblo De El juicio Que se Aproximaba De 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 inminente Que era La invasión De los enemigos Y la destrucción Repentina Que iba a venir Tenía Dios A Daniel Que fue llevado Cautivo Con un grupo De jóvenes La primera vez Que El rey De Babilonia Invadió A Judá Se llevó Como 10 mil Cautivos Entre los cuales Estaba Daniel Y tenía un profeta En la corte Así que tenía un profeta En Jerusalén Allí en la tierra Santa Tenía un profeta En la corte Y tenía un profeta Que estaba Entre los cautivos En Babilonia Y este profeta Era el profeta Ezequiel Era un sacerdote Y Dios Este hombre Tuvo revelaciones Muy lindas Muy poderosas Fue transportado Muchas veces En espíritu Por el Espíritu Santo Y vio las cosas Que estaban pasando Y que iban a pasar En Jerusalén Como consecuencia Del castigo De Dios Por los pecados De Judá Y En el capítulo Anterior En el capítulo 8 Dios Toma al profeta Y lo traslada En espíritu Al templo Y en el templo Él vio Todas las abominaciones Que hacían Los líderes Los ancianos Y los sacerdotes Quiero que leamos Un poquito Porque es bueno Que tengamos Un contexto Para cuando vayamos Al versículo Entendamos a Dios Capítulo 8 Vamos a leer rapidito Para que ustedes Tengan una idea Más o menos Del contexto Del capítulo 9 8 capítulo 1 En el sexto año En el mes sexto A los cinco días Del mes Aconteció que estaba Yo sentado En mi casa Y los ancianos De Judá Estaban sentados Delante de mí Y allí se posó Sobre mí La mano De Jehová El Señor Y mire Aquí una figura Que parecía De hombre Desde sus lomos Para abajo Fuego Y después Sus lomos Para arriba Parecía resplandor El aspecto De bronce Refulgente Y aquella figura Extendió la mano Y me tomó Por las Por las Guedejas De mi cabeza Y el espíritu Me alzó Entre el cielo Y la tierra Y me llevó En visiones De Dios A Jerusalén A la entrada De la puerta De adentro Que mira Hacia el norte Donde estaba La habitación De la imagen Del celo La que Dice La que provoca A celos Y aquí Dice aquí Estaba la gloria Del Dios De Israel Como la visión Que yo había visto En el campo Y me dijo Hijo de hombre Alza ahora tus ojos Hacia el lado Del norte Y alcé mis ojos Hacia el norte Y aquí Al norte Junto a la puerta Del altar Aquella imagen Del celo En la entrada Está hablando Aquí de una De una imagen De un Dios Falso En el templo Un ídolo Versículo 6 Y me dijo Entonces Hijo de hombre No ves Lo que estos Hacen Las grandes Abominaciones Que la casa De Israel Hace aquí Para alejarme De mi santuario Pero vuélvete Aún Y verás Abominaciones Mayores Y me llevó A la entrada Del atro Y mire Y aquí En la entrada Un agujero Y me dijo Hijo de hombre Caba ahora En la pared Y cabé En la pared Y aquí Una puerta Y me dijo Luego entra Y ve Las malvadas Abominaciones Que estos Hacen allí Y entre Pues y mire Y aquí Toda forma De reptiles Bestias Abominables Y todos Los ídolos De la casa De Israel Que estaban Pintados En la pared Por todo Arrededor Y delante De ellos Estaban 70 varones De los ancianos De la casa De Israel Hasanías Hijo de Zafán En medio De ellos Cada uno Con su incensario En su mano Subía Una nube Espesa Del incienso Los líderes Ancianos Dentro del templo De una manera Oculta Estaban Haciendo Sacrificios O sea Haciendo Presentando Incienso A estos dioses Falsos Ídolos Esto se hacía Dentro del templo En tinieblas En las cámaras Secretas Los líderes A veces Vemos a Dios Muy severo En la palabra Pero cuando Dios Actuaba Con furor Con severidad Era porque El pueblo Había llegado Al colmo Ya Y ustedes ven Esto no fue Afuera del templo Esto en el mismo Santuario Por eso Dios Cuando envía A estos mensajeros A destruir Dios dice Comienza Desde el mismo Santuario Como dice Como dice En el Nuevo Testamento El juicio Comienza por la casa De Jehová Comienza ahí Y ahí comenzó Todo Y ustedes saben Vino el juicio De Dios Y de que manera Vino el juicio De Dios Vinieron los caldeos Y todo lo que dice Ahí mataron Niños Viejos Mujeres Embarazadas Violaron mujeres En el libro De Lamentaciones Jeremías Habla De los horrores Que hicieron los caldeos Fueron instrumentos De Dios Para destruir Y yo estoy seguro Que el corazón De Dios Estaba dolido Porque Dios Es padre Y el Ama misericordia A millares Dice la palabra Grande Y misericordia La Biblia dice Que se enoja Por un rato Pero su misericordia Dura por toda la vida Se enoja en la noche Y por la mañana Amanece contento Su misericordia Se renova Cada día Dice la palabra Dios misericordioso Es Jehová Y siempre en la ira Se acuerda De la misericordia Pero es un Dios Justo también Y el Para disciplinar A su pueblo Y para corregir A su pueblo Lo envía al cautiverio Pero después De un juicio Muy, muy, muy severo Cuando Dios corrige Es como el padre No es para vengarse De sus hijos Sino para la postre Hacerle bien Bienaventurado El pueblo Cuyo Dios Es el Dios de Israel Bienaventurado El pueblo Que tiene a Dios Como su padre Bienaventurado El hijo maduro Que acepta La disciplina Del Señor Y que acepta La corrección Y la amonestación De Dios De la misma manera Que acepta La gracia Porque ambas cosas Vienen del Señor La misericordia Y la disciplina Y el hijo Entendido Aprecia La amonestación Y es sabio Dice que Dice la palabra Que el que no Acepta La amonestación Que se considera Un bastardo El que no No acepta La disciplina Que no se considera Un hijo legítimo De Dios Porque Dios Al hijo que ama A esta disciplina Dice la palabra Y es interesante Que en el libro De la ley Dice Que los bastardos No podían entrar En la congregación De Jehová Los bastardos No podían entrar En la congregación De Jehová Y Dios dice Que el hijo Que rechaza La disciplina Debe considerarse Un bastardo No tiene parte Pero nosotros En Cristo Jesús No somos Bastardos Somos hijos Legítimos Y bien legítimos Porque hemos sido Engendrados No de carne No de voluntad De varón Sino de Dios Ahí somos Ese pueblo Somos legítimos Hijos de Dios Y el nos va a guiar Y el nos va a conducir Y así como Y el va a enviar Su espíritu Para que nos amoneste Y el nos mandó Amonestaos Los unos a los otros Y el nos mandó La corrección Y el nos escribió Muchas epístolas En el Nuevo Testamento El apóstol Pablo Escribió como Catorce epístolas Y si ustedes Analizan esas epístolas Sin negar Que hablan Algunas se concentran En hablar del Evangelio Como Romanos Gálatas Como Libro de los Hebreos Y como otros Que tienen mucho Contenido del Evangelio Como hemos dicho Muchas veces Sin embargo La mayoría De las epístolas Están llenas De consejos Para la iglesia Cuando Dios Estableció ancianos En la iglesia El Señor Le dijo Dijo a Tito A través del apóstol Dice Por eso te mandé A la isla de Creta Para que Instituyese ancianos Para corregir Lo que está deficiente El cristiano maduro Ama la corrección Ama la sabiduría Dios aborrece Las abominaciones Dios aborrece El pecado Aunque ama Al pecador Y aquí Hay algo importante Aquí dice Dios Versículo 4 De Ezequiel 9 Dice Y me dijo Pasa por en medio De la ciudad Y pon en Dice Y pon en medio De Jerusalén Y ponte Y pon Dice Por en medio De Jerusalén Y ponles una señal En la frente A los hombres Que gimen Y que claman A causa De las abominaciones Que se hacen En medio De ella Cuando Dios Estaba Iba a destruir Por todas Aquellas Abominaciones El Dios Que preserva Los justos Le dijo A su siervo Al mensajero Que envió Ponle Una señal Marca Con una marca Así dice Lo original Marca Con una marca En la frente A los hombres Que gimen Y claman Por causa De las Abominaciones Que se hacen En medio De ella De Jerusalén Y la palabra Ahí La palabra Ahí Señal Literalmente Es la palabra Es 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 El nombre De la última Letra Del alfabeto Hebreo Tao Que Antiguamente Tenía Forma De cruz Así que Le pusieron Una cruz Aunque los judíos No quieran Así fue Los judíos No quieren Saber De la cruz Pero le pusieron Una cruz A todos Los hombres Que Clamaban Y gemían Por las Abominaciones Que se Hacían En medio De la Ciudad Y aquí Hay una Gran Enseñanza Para nosotros El Dios Del cielo Siempre Está Marcando A esos Hombres Que son Justos Que Practican La justicia Y que Sienten Como Dios Siente Poner Un sello Era una Forma De asegurar Algo De guardar Algo Y Dios Siempre Está Guardando A su Pueblo Y antes De Dios Enviar Sus Juicios Siempre Vela Por aquellos Que en la Ciudad Han Practicado La justicia Y eso Es justicia Eso es justicia Cuando Dios Fue a Egipto Y comenzó La plaga A caer La plaga No cayó En Israel No cayó En José No estaba El pueblo Dice que Dios Hizo redención Entre Israel Y los Egipcios O sea Hizo Diferencia Cuando Egipto Estaba Devastado Allí en José Estaban Disfrutando Todo estaba Tranquilo Todo estaba Bien Y aquellas Terribles Plagas Destruyeron Egipto Por el Maltrato Al pueblo De Dios Pero en la Última Plaga Ustedes Saben Lo que Pasó Ahí fue El gran Lloro Para nosotros Con la mentalidad De ahora Es muy difícil De entender Pero en aquellos Días El primogénito Era algo Muy especial Era la Primicia De la fuerza De un hombre Por eso La bendición De Dios Para el primogénito Era costumbre Darle la doble Porción Al primogénito Especialmente El faraón El primogénito Le aseguraba La perpetuidad En el reino Su dinastía Por eso El aprecio Tanto Al hijo Mayor Cuando vino La plaga De los Primogénitos Dios Hizo lo Mismo Lo mismo Quiso Poner Una señal Ahí Dios le dijo Al ángel Miren lo que dice Versículo 3 Y la gloria Del Dios De Israel Se elevó De encima Del querubín Sobre el cual Había estado Al umbral De la casa Y llamó Al varón Vestido De lino Que tenía A su cintura El tintero Del escribano Que era el ángel Exterminador Y le dijo Pasa por Jerusalén Primeramente Mandó Alguien A marcar Antes De que vinieran Los otros A destruir En este caso Los enemigos Que eran instrumentos De Dios Para disciplinar A su pueblo Pero noten Ustedes Que ahí va El hombre Con Ahí va el hombre Con el tintero Y va A poner La marca Poner La cruz En la frente Que hizo Dios Cuando iba a enviar El ángel Exterminador En Egipto Le dijo A Moisés Que cada familia De Israel Mate un cordero Y tome La sangre Del cordero Y ponga La marca De la sangre Sobre El tinter De la puerta La parte superior De la puerta Para cuando El ángel Que viene detrás A destruir Venga a destruir Sepa hacer una diferencia Entre los que tienen La marca Y los que no tienen La marca Y esa noche Terrible Cuando el ángel De Dios Pasó Con su espada Desembainada Destruyendo Los ángeles Estaban Enfocados En una sola cosa La marca Ahora Es importante Para Dios Hacer una marca Si Porque Dios Bien Podía Los ángeles Podían distinguir Porque Dios Hace una marca Hay una enseñanza Para nosotros Los ángeles De Dios El ángel Que estaba exterminando Cuando pasaba Miraba la marca Cuando veía sangre La Biblia dice Sin derramamiento De sangre No hay redención Pero cuando el ángel Pero cuando el ángel Pasaba Donde quiera Que vio sangre Vio la marca Y cuando vio La señal De protección Cuando vio La señal De distinción El ángel Pasaba Y dice la Biblia Que no hubo Un hogar En Egipto Donde no hubiera Muerto No hubiera Luto Y lloro Sin embargo No hubo Un solo muerto En Israel ¿Saben por qué? Porque el pueblo Le creyó a Dios Amén El pueblo Le creyó a Dios El pueblo Le obedeció A Dios Y pusieron La marca Y el ángel Cuando vio Sangre ¿Cuántos saben Que cuando Dios Ve sangre No destruye? Por eso la Biblia Dice Que si pecamos La sangre De Cristo Nos limpia De todo pecado Porque el Dios Que castiga También perdona Cuando nos aferramos A la sangre De Jesús Pero esa es la marca Ahí está la marca Y cuando el ángel Pasó Vio la marca En cada hogar De Israel Y esa marca Era una distinción Pero era un sello Era una señal Y es interesante Porque en los dos casos Nos habla de Jesús Allá la sangre Que sabemos Que es la sangre De Jesús La redención Y aquí La señal Era una cruz Como dije La letra tau Una cruz En la frente Ya Dios Estaba hablando De la cruz De esos días 500 más años Antes de Jesús La señal Y cuando el ángel Veía la cruz Esa letra En la frente Esos eran los hombres Que gemían Y clamaban Por la ciudad Preservación Recuerden ¿Recuerdan ustedes Cuando Dios Estaba sacando A Lot De Sodoma Por la intercesión De Abraham Que estaba gimiendo Saben ustedes Que dice Pedro Que el justo Afligía su corazón Delante de Dios Por causa de Sodoma Él afligía su corazón Lot Según Pedro Gemía Y clamaba Por las abominaciones Que se hacían En medio de la ciudad En medio de Sodoma Y Gomorra El hombre que sentía Como Dios Que estaba apartado Del mal En Sodoma Porque lo que nosotros Nosotros si hablamos De Lot Pero queremos Que Lot Fue el mismo siempre Pero Lot Actuó mal Cuando hizo aquello Con Abraham Pero él no Él no pasó Toda la vida Haciendo el mismo Según Pedro El justo Lot Dice que afligía Su alma Por causa De la ciudad Y todo lo que pasó A él Fue consecuencia De su mal proceder Al principio Que se fue A una ciudad Perversa Pero la Biblia Dice que el hombre Afligía su corazón Era uno de esos Justos que clamaba Por la ciudad Cuando el ángel Viene Por causa De la intercesión De Abraham Que también Aunque vivía lejos Clamaba por esa ciudad ¿Cuántos saben Que Dios quiere Que clamemos Por las ciudades? Amén Cuando el ángel Vino Le dije a Lot Apresúrate Date prisa Porque voy a destruir ¿Saben que le dice? Hay un momento Que le dice Anda Muévete Porque hasta que tú No salgas Yo no podré Destruir ¿Qué le dice? Muévete Anda Apresúrate Escapa por tu vida Porque yo no puedo Destruir Hasta que tú No salgas ¿Saben ustedes De cuándo vendrá La destrucción De este planeta? Cuando la iglesia Salga Cuando la iglesia Salga Dios siempre Cuando va a destruir Una ciudad Saca A los justos A los que tienen La marca De su nombre A los que le aman Los que le creen Los que le obedecen Los que sienten por él Los que rechazan Las abominaciones Los que no están De acuerdo Los que repugnan El pecado Y lo que está pasando No estoy de acuerdo Con eso Vivo en esta ciudad Porque aquí Me trajo Dios Pero yo no comparto Lo que se hace En esta ciudad Lloro Y gimo Y clamo Soy la sal De esta ciudad Y voy a preservar Esta ciudad Soy el profeta De esta ciudad Y voy a levantar Mi voz La gente tiene Que saber De parte De quien yo estoy Ay Samacarrabasita Amanda Y ese es el pacto De Dios Con aquellos Que sienten Igual que Dios Muévete Y apresúrate Porque hasta que Tú no salgas Yo no puedo hacer nada Y quiero hacer allá Tengo un tiempo Señalado por Dios Muévete Y el ángel Era que iba detrás De los Muévete 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 Es interesante Dice que los ángeles Lo apresuraban Y déjame ir A aquella ciudad A su hogar Ciudad pequeña No me quiere Que te quiera meter Pero muévete Mira Por causa tuya Esta ciudad Está en la lista De las ciudades Que hay que destruir Pero no la voy a destruir Si tú te metes ahí Cuánto ama Dios A los justos Gloria a Dios Dios ama tanto a los justos Que le dice a su iglesia No corten No saquen la cizaña No sea que destruyendo la cizaña Destruyan el trigo Déjenlos crecer juntos Hasta el fin Saben por qué Porque la cizaña Y el trigo Se parecen tanto Que si usted lo corta Puede equivocarse Destruir el trigo Por la cizaña Saben ustedes Cuando el trigo Y la cizaña Llegan a ser diferentes Cuando maduran Que el trigo Sigue siendo amarillo Y la cizaña Se pone negra Entonces fácil Separar el uno Del otro La Biblia dice Que los ángeles Al final de los días Separarán La cizaña Del trigo Toda la misericordia Y la paciencia De Dios Con este mundo Es porque todavía No ha cumplido el propósito Y la iglesia Todavía está en el mundo Pero con el reloj Del cielo De la hora Y llega el momento Del viaje De la traslación Del gran encuentro Ese día Dice la palabra Que el mismo Señor Con aclamación Con voz de arcángel Y trompeta De Dios Descenderá del cielo Y cuando suene La trompeta La iglesia Volará al cielo E iremos Vamos a recibir Al Señor En el aire Y la historia De este mundo Será otra Dios siempre Ha puesto la marca Ha puesto la marca Dios siempre Ha puesto la marca Para separar Yo quiero decirte Algo De la historia Cuando Cristo En el sermón En el sermón Escatológico Le dijeron Los discípulos Él dijo Le dijeron Maestro Mira que lindo El templo Y comenzaron A hablarle De la belleza De la arquitectura Del templo De Jerusalén Jesús dijo Veis esto De cierto os digo No quedará piedra Sobre piedra Que no sea destruida Los discípulos Se interesaron Y dijeron Maestro Dinos cuando serán Estas cosas Que señal Habrá de tu venida Y del fin del mundo Y aunque hay Interpretaciones Que yo respeto Por ahí Yo voy a decir Lo que yo he recibido Del Señor En interpretación Yo he recibido Del Señor En interpretación Que Jesús Le hicieron Varias preguntas Y las preguntas Él las contestó Simultáneamente Haciendo un paralelismo Entre aquellos tiempos Y este tiempo Por eso cuando dice No pasar Aquella generación Se refería Aquella A la destrucción Del templo Pero también Como lo mezcló Con los acontecimientos Finales Estaba hablando De los días Que ustedes vean Estas cosas Del fin del mundo Y él mezcló Las dos cosas La destrucción De Jerusalén Porque le dije La pregunta fue Dinos cuando serán Estas cosas Destrucción del templo Que señal Habrá de tu venida Del fin del mundo Y él mezcló Las dos cosas Ustedes ven el sermón Y tú dices Que está hablando De la destrucción De Jerusalén O está hablando Del fin Porque mezcla Los dos acontecimientos Y tenía un propósito Tenía un propósito El Señor De mezclar Los dos acontecimientos Porque había Un paralelismo Y miren este paralelismo El Señor dijo Cuando ustedes vean A los soldados romanos Que rodeen la ciudad Los que estén en Judea No desciendan a los montes Los que estén en el tejado No desciendan a tomar nada Y dijo Hay de las preñadas Y de las que crían En aquellos días Oren para que no sean En invierno Ni en sábado Ni en invierno Es obvio Que van a estar corriendo Por los montes En invierno Y en sábado Porque los judíos Según la ley Solamente podían recorrer Cierta distancia En el día del sábado Sucede que La historia nos dice Que cuando Tito Los judíos Se rebelaron Contra el gobierno romano Tito vino Habló batallas Y cuantas cosas Antes Pero al final vino Tito Y rodeó la ciudad Y el sitio Duró cierto tiempo Y no saben Los historiadores Que pasó Pero vino un mensaje De Roma A Tito Tito era el hijo Del emperador romano Que también se llamaba Tito Y Algo le dijeron Que era importante Para él Quizás que el trono Estaba en peligro No sabemos El asunto fue Que cuando Tito Rodeó la primera vez Los cristianos Estaban dentro de la ciudad Así que no podían salir Tito se fue Y cuando Tito se fue Los cristianos Se escucharon Obedeciendo al Señor Jesús Dijeron Esta es nuestra oportunidad Y se refugiaron En una ciudad Que se llama Pela Creo que se llama Pela Y dicen los historiadores Que cuando Tito Vino otra vez Rodeó La ciudad de nuevo Y fue terrible El sitio Moisés Habló de ese sitio Y los profetas También Donde Donde hubo Tanta hambre Que las madres Se decían La una a otra Matemos hoy Mi hijo Y comámoslo Y mañana Matamos el tuyo Y las madres Literalmente Dice Josefo Se comían A sus hijos Eso pasó Eso pasó También Cuando Rodeó A Jerusalén Pasó La primera vez Y pasó La segunda vez Saben ustedes Se cree Que en el sitio Porque Tito no quería Destruir el templo Pero los judíos Siguen agitando Un soldado romano Tiró Un tizón encendido Comenzó un fuego Cuando los romanos Vieron oro Que salía Del muro O sea Del templo Vieron oro Porque había oro Por donde quiera Y vieron oro La seta en oro Se lo vieron locos Rompiendo Por eso no quedó Piedra sobre piedra Que no fuese destruida Como Jesús lo dijo El asunto es Que se cree Que murieron Como un millón De judíos En ese sitio Se cree Un millón De judíos Y también se cree Que no murió Un solo cristiano ¿Saben por qué? Porque ellos Se acordaron De las palabras Cuando ustedes Vean a los soldados Romanos Que rodean la ciudad Los que estén en Judea Huyen a los montes Los que estén aquí Métanse allí Corran Y obedeciendo a Jesús Todos se salvaron Ahora Jesús Compara esto Con los últimos días Y dijo Cuando ustedes Vean esas cosas Levanten sus cabezas Porque vuestra redención Está cerca Cuando ustedes Vean estas cosas No se enreden En los afanes De esta vida En los engaños De las riquezas Y en las otras cosas Lo que le digo A uno Se lo digo A todos Velaz Porque viene De repente Como ladrón En la noche Como el relámpago Que nace en el oriente Y se muestra Hacia el occidente Ten alerta Y tomando Y tomando Ese incidente histórico La iglesia Debe estar Apercibida Para cuando Acontezcan Las cosas Que dice la Biblia Que van a acontecer La iglesia Estén lista Para sellada Irse con el Señor Vengan conmigo Al libro Del apocalipsis Apocalipsis Capítulo 7 Por eso Jesús dijo También Que no pasará Esta generación Porque mezcla Los dos acontecimientos Algunos se confunden Pero hay que mirar Bien Y estudiar Que pasó En el sitio De Jerusalén Porque hay Mucha similitud Hay muchas enseñanzas Para nosotros Ahora son espirituales Ahora no es que los romanos Nos van a rodear A nosotros Lo que nos van a rodear A nosotros Son todas las cosas Que van a pasar En la tierra Que van a estar Sobre nosotros Entonces vamos a mirar Vamos a estar alerta De las cosas Que van a pasar Para no caer En lo que viene Muy bien No ser engañados Por el diablo Ni apartarnos Sino que esperar Al Señor Como Como aquel siervo Fiel y prudente De la parábola Que daba el alimento A su tiempo Se llevaba bien Con los consiervos Como las vírgenes Que tenían aceite En sus lámparas Esperando al Señor Apocalipsis capítulo 7 Dice Y después de esto Vi a cuatro ángeles En pie Sobre los cuatro ángulos De la tierra Que tenían los cuatro Dice Dice Detenían los cuatro Vientos de la tierra Para que no soplace Viento alguno Sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol Ahí la palabra Viento en Apocalipsis Son guerras Representa guerras Representa problemas Adversidades Contrariedades El mar Significa gente En Apocalipsis Vi también a otro ángel Que subía De donde sale el sol Del oriente Y tenía el sello Del Dios vivo Recuerden allá Allá que había El ángel tenía Un tintero en la mano El escribano Recuerdan ustedes Ahora lo mismo Y vi también a otro ángel Que subía De donde nace el sol Tenía el sello Del Dios vivo Y clamó a gran voz A los cuatro ángeles A quienes se le había Dado el poder De hacer daño A la tierra Y al mar Recuerden ustedes Que ayer eran seis Aquí son cuatro Que vienen Con espíritu de destrucción Oye vienen Con orden de destrucción Dice el tres Diciendo No hagáis daño A la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos Sellado en sus frentes A los siervos De nuestro Dios Aleluya Amén Y aunque aquí en este capítulo Estás hablando De los 144 mil No hay que No hay que probar Que también la iglesia Va a ser sellada En los últimos días Va a tener el sello La iglesia Ahora noten ustedes Hermanos Que hay una orden Los cuatro ángeles Son mandados A destruir Luego viene el otro ángel Y dice ¡Eh! Espera No le hagan daño A la tierra y al mar No sea que ustedes Cuando envíen Sus plagas Destruyan también A los justos Que están en las ciudades En las naciones Que claman Y gimen Que viven la fe En la iglesia de Cristo Entonces Le pone Le mandan A hacer una tregua Un tiempo Para él Sellar En las frentes A los siervos Del Dios Antes de que vengan Los juicios El Señor dice Esperen Voy a sellar A la iglesia Por eso Nosotros creemos Que la iglesia No va a pasar Por tribulación Digo Esa tribulación Grande Que viene Porque cada vez Que la Biblia Habla de tribulación Dice Que vendrá Tiempo de angustia Y dice Y por causa De los elegidos Aquellos días Serán agotados Y dice también Cada vez que habla De la angustia De Jacob Dice Y será librado Mi pueblo Dios va a librar A su pueblo Así como Libró a Lot Y lo sacó De Sodoma Aquí así como Libró a estos Dios va a librar A su pueblo No significa Que no vamos a sufrir Algo Si vamos a sufrir Algunas consecuencias Pero lo grande Que va a caer Sobre la tierra La iglesia No va a probar eso Dios va a rescatar A los suyos Operación rescate Dios va a cuidar A los suyos Es más Detiene los juicios Para sellar A los santos Para que los ángeles No se equivoquen Perdón No se van a equivocar Pero en el lenguaje De nosotros No para que entendamos Porque esto Esto es algo espiritual Entendámoslo espiritualmente Los ángeles van a ver Una marca ahí Así como los esclavos Eran En aquellos días Eran marcados Nosotros tenemos aquí El sello del Dios Vivo Amén Aleluya Gloria a Dios Los 144 mil Serán sellados En esos días Cuanto quieren saber Cuando te pusieron El sello La Biblia dice Que el sello Es el Espíritu Santo Que tú recibiste El día que creíste Y la Biblia dice No Entrezcáis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuiste Y sellado Para el día De la redención Y el diablo Sabe Quien tiene El Espíritu Santo Él lo sabe Tenemos el sello Del Espíritu Santo Por eso el diablo Se tiene que mantener A distancia Los ángeles Pueden distinguir Amén 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 O no dice la palabra Que el ángel De Jehová Acampa En derredor De los que le temen Y los defiende Palabra de Dios Amén No permita Que los religiosos Te suelen el oído Con el texto Que el diablo Anda Como león rugiente Dando vuelta Arrededor Buscando a quien devorar Eso lo dice la Biblia Es verdad Que anda como león rugiente Arrededor Arrededor Pero adentro No se puede meter Arrededor Pero adentro No se puede meter Él anda como satélite Dando vuelta Pero no se puede meter Cuando alguien Te cita el texto Tú le vas a decir Es cierto Lo creo Porque la Biblia Lo dice El diablo Anda como león rugiente Arrededor Buscando a quien devorar Pero la Biblia dice Que el ángel De Jehová También está Arrededor De los que le temen Y los defiende Lujá Y siempre que hubo Destrucción Hubo intervención De Dios A favor de su pueblo Y siempre los ángeles Saben distinguir Quienes son de Dios Y quienes no son de Dios Y los que son de Dios Tienen también Una marca en el corazón Y es que gimen Y claman Y no se contaminan Con este mundo Tienen una marca En la frente Porque en la mente Ahí está la mente Porque tiene una marca En el corazón Se distingue Porque gimen Y claman Gimen A favor de los pecadores Interceden como Abraham Interceden como Lot Pero tienen celo De Dios también Y como el día Dicen siento Vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Y aborrecen Lo que se hace En el mundo Se sienten sucios Al habitar En una ciudad así Y aunque están pidiendo Misericordia Para la gente A la vez dicen Señor hasta cuando Ven a limpiar La tierra Porque la tierra Es tuya Tú la redimiste Ahora déjame decirte Que el diablo Es un imitador La gente dice Ese diablo Que es tan Tan inteligente Inteligente Imitador El diablo Todo lo que Dios Hace Lo quiere imitar Léanse la Biblia Para que vean Que todo lo que Dios Hace Lo quiere imitar Todo 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 Y saben ustedes Como el diablo Sabe Que Dios Siempre sella Para distinguir Y separar Y proteger A su pueblo Pues saben que Va a tratar De ponernos La marca A nosotros Vengan Apocalipsis Capítulo 13 Ay, 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 ay Ese diablito Pero el espíritu Lo delata Inmediatamente La palabra Lo delata Mira lo que dice Aquí Apocalipsis 13, 16 Dice Y hacía Que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiese Una marca En la mano derecha O en la frente Y que ninguno Pudiese comprar Ni vender Sino el que tuviese La marca O el nombre De la bestia O el número De su nombre Y aquí Aquí hay sabiduría El que tiene Entendimiento Cuenta el número De la bestia Que es el número De hombre Y su número Es 666 Noten ustedes Que el diablo En los últimos días Va a poner El sello Su marquita Va a poner Su marca Sigan leyendo Conmigo El capítulo 14 Versículo 1 Después mire Y aquí El cordero Que vieron Estaba en pie Sobre el monte De Sion Y con el 144 mil Que tenían El nombre De él Y el de su padre Escrito en la frente Y hoy una voz Del cielo Que tenían ellos Tenían el nombre Aquí Lean conmigo Versículo 9 Dice Y el tercer ángel Lo siguió diciendo A gran voz Si alguno Adora a la bestia Y a su imagen Y recibe la marca En su frente Y en su mano Él también Viverá del vino De la ira De Dios Que ha sido Vaciado Puro Etcétera Etcétera Noten ustedes aquí Como el diablo También En un momento Que viene Momento profético Y no me quiero meter En asunto de interpretación Porque hay demasiadas Interpretaciones Y Dios hace 15 años Que me dijo Cállate con Apocalipsis Hasta que yo te abra la boca Porque donde Dios Calla Yo también callo Donde Dios habla mucho Y yo hablo mucho Donde Dios habla poco Yo hablo poco Y donde hay especulaciones No me meto Me gusta predicar Por revelación de Dios Y del Espíritu Santo Y si me nos presta Las interpretaciones De la iglesia No me quiero meter en eso Lo que sé Que en un momento dado El enemigo va a ser esto Hay muchas cosas Que están pasando ahora Que se parecen Están pasando cosas Con las computadoras Ya se han filmado Películas Cerca de Ustedes saben De un sello Y de De tu identidad Y bueno Hay muchas cosas Que no me quiero meter En eso Yo no soy un experto En eso Pero yo sé Que están pasando Ciertas cosas Yo no sé Si de esa manera Que se va a cumplir Eso Va a ser algo espiritual Yo no sé No me quiero meter En eso No me quiero meter En interpretación Aquí Solamente sé Que va a pasar Porque la Biblia Lo dice Amén Amén Así que si La iglesia difiere En la escatología De como ponen En orden Los acontecimientos Yo no me voy a meter En eso Yo lo que sé Que hay un anticristo Que hay unos 144 mil Que hay una multitud Que la iglesia se va Y que hay un milenio Ahora si antes Después Resuelvan ustedes Sus problemas Mi asunto Es que Cristo viene Y se lleva a la iglesia Y el fin Y el fin De todas las cosas Se acerca Amén Gloria a Dios Pero si Aquí dice Que el diablito También va a poner Su sello Va a tratar De poner El sello Pero hay un pueblo Que antes Que el diablo Lo haga Ya está sellado Y ese pueblo No va a adorar A la bestia Ni a su imagen Ni va a tener En la mano En la frente La señal De la bestia Porque ya tenemos La señal Del Dios Vivo ¿Qué quiero decir Con esto A la iglesia El fin De todo discurso Oído es este La iglesia No debe Vivir en temor La iglesia Está segura En Cristo Jesús Esa es la razón Porque no me meto A posiciones Escatológicas Porque el mensaje De Dios Para ti hoy Es Que ya nosotros Hemos recibido El sello Del Dios Vivo Tenemos el sello Del Espíritu Santo Y no importa Lo que el diablo Quiere inventar Para poner Otro sello Si el diablo Quiere poner Un sello A la frente El de él No se va a ver Porque el decreto El de Jesús Está tan impreso De una manera Tan clara Y tan Y tan Y tan Tan marcada Que el diablo El diablo No va a poner Nada en mi frente Porque mi frente Es de Dios Amén Gloria a Dios Esto puede hacer Que se cumple Literal Pero la enseñanza En la frente Porque ahí está La mente del hombre En sus pensamientos Y en la mano Porque la mano Es un tipo De las obras Quiere decir Que el diablo Va a meter En los pensamientos De la gente Y en las acciones De la gente Pero hay un pueblo Que el diablo No le puede ocupar La mente Porque ya Cristo La tiene Tenemos la mente De Cristo Dice la Biblia Amén Y hay un pueblo Que anda seguro Y no anda Con expectativas Falsas Hay gente Que se encarga De meterle miedo A la iglesia Y viven Constantemente Metiendo miedo Yo viví En un ambiente Donde Donde era Meterle miedo A la gente Todo el tiempo Se aprovechaban De todo Para meterle miedo Que venga Si Cristo No es un cuco Solo que yo quiero Que venga Para irme con él ¿Cuál es el problema? Así predican A la gente Arrepiéntete Porque Cristo Viene El cuco Viene Arrepiéntete Gózate Porque Cristo Viene Eso de que Cristo No es un cuco Si pero hay que Estar preparado Es que los sellados Están preparados Porque tú No te preparas Es el espíritu Que te prepara Amén Y cuando digo así Es porque hay un pueblo Que está sometido A Dios Y que anda En el espíritu Ese pueblo Los que gimen Los que claman Los que tienen El corazón De Dios Los que le creen A Dios No andan En temores Andan En seguridad En el evangelio No hay temor Hay seguridad Y la Biblia Dice Que aunque La iglesia Pase Por tribulaciones Por angustias Por causa De estar En este mundo Ahora no me refiero A esa tribulación Donde hay un Problema escatológico Estoy hablando De las situaciones Que vivimos Que ahora mismo Quien no está pasando Por las situaciones Si hay juicios Sobre la nación Le puede ser Que el justo También vea Y sufra Quien dijo Que no Pero estoy seguro Que la mano Del Señor Está protegiendo Guiando Proveyendo Porque Dios Cuida los suyos Pero mucho más Cuando venga Destrucción Así como Venía Dios cuida Los suyos Dios sella Los suyos Dios preserva Los suyos Amén Saben ustedes Cómo termina Apocalipsis Para aquellos Que me digan Que solamente Los 144 mil Van a ser sellados Ya ustedes saben Que la Biblia dice Que hemos sido sellados Por el Espíritu Santo Pero si queda Alguna duda Escatológica Véngase conmigo El libro del Apocalipsis Capítulo 22 Donde está hablando Ya de todo el mundo Allá Que van a estar Con el Señor En el reino De los cielos Ya con La Jerusalén Nueva Y dice Versículo 22 1 Después me mostró Un río limpio De agua De vida resplandeciente Como cristal Que salía Del trono de Dios Y del Cordero En medio De la calle De la ciudad De uno a otro lado Del río Estaba el árbol De la vida Que produce 12 frutos Andando cada Dice Dando cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran para La sanidad De las naciones Y dice Allí No habrá Más Maldición Y el trono De Dios Y del Cordero Estará en ella Y sus siervos Que cosa Y miran Como termina Y verán Su rostro Y su nombre Estará En sus frentes Dale el aplauso Señor La Biblia dice Que usted va a entrar Al cielo Con una marca Y un nombre Nuevo Aleluya Yo prefiero Que me pongan El nombre Nuevo de Jesús Ahí en el cielo Yeshua Para que todo el mundo Que me vea Dice Yeshua Jehová salva Ahí está Este lo salvó Dios A través de Jesucristo Amén Seguridad Mi familia Van a venir Cosas terribles Sobre la tierra Que Dios Que Dios Que Dios Ha dicho Pero no hay Que vivir En temor No hay Que vivir En temor Acontezca De una manera O acontezca De la otra Manera No hay No hay No hay No hay Dios Dios no es Un Dios De temor El libro El libro Turo con Con los 144 mil recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza PO Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga.